Bienvenidos a recetas y más. En esta ocasión estaremos preparando unos huevitos picados. Lo que vamos a necesitar para esta receta sería una cazuela donde nos vamos a freír. Tengo mi cazuela. También vamos a necesitar cebolla en pedacitos pequeños. Esto es opcional, si les gusta, si no les gusta lo pueden omitir. Vamos a necesitar tres huevos, sal. Tengo mi sal y aceite para freírlos. Primero vamos a calentar nuestra sartén. Vamos a ponerla a calentar. Vamos a agregar el aceite. Yo estoy utilizando aceite de aguacate. Ustedes pueden utilizar el que a ustedes les guste. Vamos a dejarlo calentar y vamos a partir nuestros huevos. Los voy a agregar en un recipiente. En un platito para asegurarnos que no se nos vaya a caer una cascarita cuando lo estamos agregando a nuestra sartén. Tengo ya mis huevos. Vamos a agregar lo que es la cebolla y la vamos a sofreír. A mi me gusta la cebolla, por eso le estoy agregando bastante, pero como les repeticia a ustedes, no les gusta. Vamos a dejar que se posa un poquito y luego vamos a agregarle el aceite. ¡Mami! ¡Mami! Ahorita vamos a agregar los huevos. Ahorita vamos a agregar los huevos. Y le vamos a poner sal. Sal a su gusto. Vamos a agregarlo. Vamos a agregar los huevos. Vamos a agregar estos huevos. Sal a su gusto. esta receta es muy fácil de hacer también les invito que si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer es completamente gratis que le den manita arriba al video si les ha gustado esta receta y que le den a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando suba mas videos de antemano les agradezco por su apoyo como pueden ver esta receta es muy fácil se prepara bien rapidito vamos a dejar que todo se cosa muy bien aquí ya está nuestro huevo picado ya está listo lo vamos a servir y así ha quedado este delicioso huevo es muy fácil de hacerlo nos vemos en el próximo video y Gracias.